Y a una pobre mujer indefensa Que se fue en el carro de este pelado mañoso Que todo el tiempo se ha tratado de aprovecharse de mi Solo para encontrarte tramposa, mestru basura Esto no te lo voy a perdonar jamás ¿Qué no me vas a perdonar? ¿Ah? ¿Qué? ¿Que me haya subido en el carro del gorgojo este? Ah, ahora lo insultas Y bien que le has estado coqueteando todo este tiempo, ¿no? Hazme el favor, Lucho, ¿ya? Ni que yo estuviera tan angustiada para meterme con este mamarracho Gracias a Calvor, Lujo, estoy en la fonda donde estuviste anoche Con tu amante, la monse rata, cara y puñete, cabeza y guaype Lo sé todo, Lucho, que a todo el mundo sabe que es un amante Rainita ¿Sabes qué estoy viendo ahorita? ¿Ah? ¿Sabes qué estoy viendo? Alfinadito, ¿ah? A tu compadre, a tu compadrito ¿Y sabes qué voy a hacer delante de él? ¿Ah? Voy a jurar Que apenas llegue a Lima ¡Los mato! He dicho Rainita, ¿reinita? Te pasaste, papá Y ahora Su madre está regresando a Lima Le grité mucho Abra se he visto Quieres me voltear el pastel a mí Y yo te juro que los mato ¡Los mato! Tú Tú eres testigo Que yo lo que juro Lo cumplo Directo a ti Calle, bebé ¿Dónde está este? Guau Con todas las palabrotas que le dijo ese pobre hombre ¿Cómo no quiere que no se vaya? ¿Y ahora cómo me regreso a Lima? ¡Maldito seas amo del calabozo! Ojalá que los dragones te quemen la pelada ¿Habrás he visto hacerme esto a mí? Después de todo lo que he hecho por él Y por su instituto de porquería Si no fuera por mí Sus alumnas no sabrían nada de la vida Bueno Ha llegado el momento de demostrar Mi maestría en el curso Tengo que regresar a Lima sin parar pasaje ¡Mis Queenie! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! Ese instituto clandestino Acaba de ser clausurado ¿Qué? Deben de despejar la zona Por favor, retírense ¡Mis Queenie! 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 ¡Muédase! 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 Poco a poco las lomas Volverá a ser lo que era antes Buena señor Disculpe que le interrumpa su rico almuerzo Quizás su crucigrama Quien le habla es una mujer madre de familia Que ha sido vilmente engañada por su marido Y que ahora no tiene como regresar a Lima Para vengarse Es por eso que estoy yendo de mesa en mesa Ofreciendo mi agradable compañía Para que usted pues me colabore con un aventón Yo con gusto la aventaría señora Porque yo soy bien bueno Pero no voy para Lima Estoy camino a Tumbes Ahora si usted quiere Me espera aquí hasta mañana Y de regreso Le aviento con gusto Porque como le dije Yo soy bien bueno Usted es de Monsefú, ¿no? ¿Cómo lo supo? Quien te habla Es una mujer madre de familia Que ha sido engañada vilmente por su marido Y que ahora no tiene como regresar a Lima Para vengarse Es por eso que estoy yendo de mesa en mesa A ofrecer mi agradable compañía Para que me colabore después con un aventón No 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 puede no ser malito Que te cuesta llevarme tu moto ahí atrás Ahí, chévere ¿No? No Tú no eres de Monsefú, ¿no? No Disculpe pues que le interrumpa su rico almuerzo Quizás su amena conversación Momento familiar Quien le habla es una mujer Madre de familia Que ha sido vilmente engañada por su marido Y que ahora no tiene como regresarse a Lima Para ir a vengarse Es por eso que estoy yendo de mesa en mesa Ofreciendo mi agradable compañía Para que me colaboren pues con un aventón Señora, usted me ha conmovido con su testimonio Y me gustaría llevarla a Lima Pero no tenemos sitio en la camioneta Ay, por favor, por favor Yo me acomodo en un rinconcito como sea Necesito llegar a Lima Cuánto antes hace que mi marido se vaya con su amor Oye, animal Maneja más despacio No dejan que se sienten bien claritos los baches Claro, como ustedes están bien sentados en su sitio En cambio acá nosotras pasándola mal, ¿no? ¿No es cierto, Pluta? Maldita sea en la hora que me subí a esta camioneta Pluta tenía que salir de Monsefú como sea Pluta, ¿te puedes ir más allá? Pluta Pluta, por favor, retírate hoy Que huele mal Oye, ¿por qué no le dan un baño a esta perrita? ¿Ah? Está bien cochinelia ¿Cómo estarán sus casas? Pues, bien dicen Los perros se parecen a sus dueños Caramba Oiga, señor ¿Por qué no pasa uno de sus chicos acá atrás, ah? Para yo sentarme ahí Ya se me borró la raya y todo, ya Encima que he tenido que aguantar a esa perra cochina ¡Basuras! Bueno No me va a quedar otra que... Ya no quiero que me hagas la guerra Porque ya no quiero verte Ya me cansé de tus mentiras Y al fin ya no estoy contigo Ahora tampoco ¡Suscríbete al canal!